Me la van a silenciar seguramente RAKA TAKA 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 BOOM Mi video explota BOOM RAKA BOOM Se vuelve loca BOOM BOOM Esto es una fiesta BOOM RAKA BOOM Esto revienta Suena que suena que suena Suena mi bajo Suena que suena que suena Cuando yo paso Suena que suena que suena Es mi corneta Baila la rocha También las chitas Que puto raro